El canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales expresó su preocupación por la situación en Venezuela luego de la celebración de las elecciones a constituyente el pasado domingo, jornada marcada por la violencia. No se trata de estar a favor de un grupo o en contra de otro, dijo el funcionario. Nos preocupa la falta de un liderazgo latinoamericano y que no se defiendan los derechos humanos, lo cual ha resultado hasta ahora en la muerte de no menos de 100 personas. Desde abril a la fecha, puntualizó Morales. En Guatemala lo que busca es el respeto a la ley, lo que busca es que se respete el Estado de Derecho, que se respete las instituciones, que se respete también la voz de la oposición. En este caso, lamentablemente, Guatemala ha tenido que pronunciarse y ha dicho que no puede ser posible que esta asamblea constituyente venga a reemplazar a la asamblea electa democráticamente en el año 2015. A nosotros nos preocupa mucho la situación en Venezuela. Nosotros hacemos un llamado a todos los sectores, porque la ley la tienen que respetar todos los sectores, el gobierno y también la oposición. O sea, esto es un llamado a respetar la vida, esto es un llamado a construir la sociedad que ellos desean y, por supuesto, a respetar las reglas del juego, que es la legislación que ellos tienen vigente. Ese es nuestro llamado. Creemos que la situación en Venezuela solo puede cambiar si se prioriza el diálogo entre la oposición y el gobierno, afirmó el canciller. Asimismo, nadie más va a solucionar los problemas. No van a encontrar respuesta en el radicalismo, solo en la unificación de consensos. Respetando la ley y los derechos a la vida, concluyó. Para Desea TV informó Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez. Noé Pérez. Gracias.